Y bien, nosotros continuamos aquí en su casa, Arriba Valle Central, está Cristian Ochoa de Netzer y Malmo. Bueno, buenos días antes que nada. Buenos días. Hemos estado viendo sus cartelones que están por las carreteras. ¿Qué significa esto? Los cartelones es nuestra campaña de publicidad para todos que sepan de lo que estamos hablando, nuestra nueva firma, el primer cartelón que fue dirigido a los conductores borrachos, para que la gente se dé cuenta que no solamente por andar borracho, sino que también nos vamos con el seguro y por la persona directamente. Y el último que está hoy en día, que es el matador, que es lo que la firma está dirigiendo, lo que somos, peleamos para ganar todos los casos. Me parece excelente. Bueno, ahora quisiera que me platicara sobre la diferencia de los abogados del pueblo Netzer y Malmo a otras firmas. La diferencia de nuestra firma a todos los demás es que los abogados son locales, la firma no tiene que ir a ningún otro lugar, nuestra firma hablamos español totalmente, cualquier persona le puede ayudar. Todos estamos disponibles a todo momento, a todo lugar. Si no pueden ir a nosotros, nosotros vamos a ellos. No hay manera de que nosotros siempre estamos en comunicación con todos nuestros clientes, no debe de haber ninguna queja, ninguno. Oye, excelente. ¿Cuál es el costo de consultar o ser representado por los abogados Netzer y Malmo? Buena pregunta, porque la mayoría de la gente piensa que necesitan tener dinero para pagar un abogado, y eso no es necesario, el tener un abogado es solamente alguien que les esté asesorando el caso, no necesita, el mismo caso se paga por sí mismo, así que no hay necesidad de traer dinero para tener un abogado. Muy bien, ¿el estatus migratorio puede afectar de alguna manera a la capacidad de tener un caso relacionado con lesiones? De ninguna manera, el estatus migratorio no tiene nada que ver, la ley los ampara. Si alguien le causó daño a usted, no fue la culpable de un accidente, digamos así, entonces el estatus migratorio lo ampara porque no fue su culpa, entonces no hay manera de combinar el uno con el otro, no le pasa nada. Y además, los abogados recuerden que le ayudan a obtener cuidado médico. Gracias, gracias. Y nosotros continuamos aquí en Arriba Valle Central.